saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de maliopony pony life y se trata en esta ocasión de de otra figura de la línea o sea de la sub línea potion ponies y bueno en esta ocasión se trata de la unicornio trixie lula moon de maliopony pony life versión potion ponies bueno bueno aquí pueden ver a esta figura como yo ya le dije esta es trixie lula moon como todos sabemos trixie al principio es malvada pero después se hace buena eso es eso ocurre obviamente en friendship is magic no sé si en pony life tendrá esa misma cualidad pero pero la verdad es que yo no he visto muchos capítulos de pony life y nunca he visto en ningún capítulo y en ningún capítulo que he visto en youtube de pony life he visto una aparición de trixie pero espero espero algún día poder encontrar a trixie lula moon en pony life y bueno también como todos sabemos trixie es la rival mágica también es la rival mágica obviamente de la de de twilight de twilight sparkle y bueno pero finalmente pero finalmente se vuelve se vuelve buena y se convierte en en amiga de las main six al igual que otras ex villanas tales como sunset chimer o estarla estarla climber discos o juniper montaje de equestria que es cuatro o no juniper montaje de equestria que es de equestria que es de equestria que es especiales o gloriosa daisy eso así de equestria que es cuatro o tal vez entre muchas otras bueno bueno acá pueden ver a esta poni podemos ver que por el color es muy similar al es muy similar al diseño de la de la serie podemos ver que es una unicornio al igual que rarity que yo también la he revisado podemos ver que bueno vamos a continuación a quitarle su su cintillo podemos ver que su cintillo es el mismo de rarity que es transparente y que tiene forma de corona podemos ver que podemos ver que podemos ver que están simuladas por ejemplo están simuladas las orejas su cuerno porque obviamente es un unicornio podemos ver que están simuladas bueno están simulados los ojos podemos ver que sus ojos son de color morado y podemos ver que las pestañas también están simuladas al igual que las cejas también están simuladas las están simuladas la nariz y las fosas nasales al igual que la boca y la lengua podemos ver que podemos ver que podemos ver que las pestañas están parcialmente cubiertas como por una especie de cuero si no me equivoco no estoy seguro porque eso es muy frecuente en todas las figuras de pony life podemos ver que 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 ahí tiene un pinche un moño que tiene forma de estrella y en el centro está está grabado está simulado como dibujo una luna creciente podemos ver que podemos ver que podemos ver que podemos ver que es una luna creciente con una varita mágica adelante de ella muy muy bonita esta figura también podemos ver que la cabeza también tiene articulación completa podemos ver que también puede hacer estas nuevas poses que bueno estas poses obviamente que son nuevas en una figura Maliu Pony que puede inclinar la cabeza la cabeza hacia la izquierda hacia la derecha mirar hacia abajo mirar hacia arriba muy muy bonita esta esta Pony vamos a ponerle su cintillo su cintillo con forma de corona que como yo ya dije es similar a la de Rarity ahora a continuación vamos a hacerle unos comparativos de tamaño con otras figuras que yo tengo bueno acá tenemos una comparación doble con Rainbow Dash y Rarity también de la sub línea Potion Ponies podemos ver que estas tres muñecas son iguales en el tamaño como ustedes pueden apreciar ahora a continuación las voy a hacer a un lado y ahora esta vez voy a traer una muñeca mucho más grande bueno acá tenemos a a la princesa a princesa Tualex Parkour también de la también de la gama Pony Life bueno podemos ver que esta es de esta de una de una escala más reducida y esta es de tres pulgadas podemos ver que esta se ve mucho esta muñeca se ve mucho más grande en dimensiones que esta otra como ustedes pueden apreciar vamos a volver a ponerla en su respectivo lugar y ahora vamos a hacer una última comparación ahora con otra figura del mismo personaje aquí está junto con mi... perdón bueno aquí está junto con mi versión de Questragers Mini en versión playa podemos ver que esta le llega el codo hasta las orejas como ustedes pueden apreciar esta se ve casi a la altura de esta otra muñeca como ustedes pueden apreciar vamos a volver a ponerla vamos a volver a ponerla en su lugar y bueno para finalizar se la recomiendo 100% a todos los fanáticos de Maliupony o sea a todos los Bronies y Pegasisters también se los recomiendo a todos los fanáticos de cualquier versión de Maliupony tales como la G1 de los 80, la G2 de los 90 o la G3 de los 2000 o la G3.5 de fina de los 2000 así como también a los fanáticos de la G4 de los 2010 tales como la Magia y la Amistad y Equestragers y también a los de Pony Life también se los recomiendo 100% y también a los fanáticos de la nueva G5 que está por llegar también se las voy a recomendar 100% a ellos también decirles que esta figura me costó junto con las otras 3 muñecas que yo también he revisado que son Rarity y Rainbow Dash me costaron esas 3 juntas me costaron 17.990 obviamente la juguetería especializada del centro comercial de la comuna de las Condes, el Mola Pumanque me costó esa misma cantidad de dinero y además recuerden que puede que en algún momento vaya a conseguirme también a Pinkie Pie, Fluttershy, Potion Nova que es un nuevo personaje y a Applejack algún día, en algún momento voy a conseguirme esas otras 4 figuras de Pony Life que también me quedan y bueno y en algún momento tal vez podría conseguirme también a Rainbow Dash y a Pinkie Pie pero en versión de 3 pulgadas como la primera figura de Pony Life que he revisado que es 12X Parkour y bueno y con esto finalmente cierro este video review recuerden al ver este video comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuara chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!